...para poder lanzar una acusación como decirle sinvergüenza o delincuente. Déjame decirte por qué voy yo. Pero quiero el tema de punto visual. El 16 de septiembre me llegan estas denuncias a mí y yo qué hago, transfiero directamente la denuncia. Por eso que no se la doy al presidente de la comisión, puedo hacerlo yo misma. Al Ministerio de Educación, tengo entendido. Aquí está la carta al Ministerio de Educación. De acuerdo, de acuerdo. A mí de un día para otro se me ocurrió ir al colegio a Alfonso Ugarte y me apareció el 1 de octubre. No, yo tenía denuncias. Ok, vamos al tema de punto visual. Lo que es importante aclarar, y yo sé que has dicho que no hablas de tu vida privada y que no mezclas las cosas. Pero la relación es, si Senaida Uribe tiene una relación con el dueño o el presidente de punto visual, entonces tiene sentido esta denuncia que hace el director de que vino a presionarme a favor de la empresa de mi pareja. Es totalmente falso. Rechazo rotundamente las... No es tu pareja. No tiene nada que ver, es un tema personal. Sí tiene que ver, porque ahí empieza a armarse rompecabezas. Yo lo que vengo es a decir cuál es mi trabajo de fiscalización. La empresa punto visual tiene 20 años en ese lugar, no está porque está Senaida Uribe, como ya lo dijo también mi colega Daniela Bugataz. Hace 20 años yo estaba jugando válida en Italia. No necesitan de Senaida Uribe para poder trabajar. Es una empresa líder en publicidad y tú lo sabes. Lo que pasa es que no se le iba a renovar el contrato. Pero ellos ya estaban saliendo. Y qué curioso que punto visual le manda una carta notarial a Lisandro Quispe diciendo, por si acaso, ya no puedes firmar contratos. ¿De dónde punto visual sabe que la UGEL le había dicho, señor Quispe, usted ya no puede firmar más contratos? Yo lo que te puedo decir... ¿De dónde punto visual puede tener esa información? Yo no sé, porque yo no trabajo para punto visual. Lo que te quiero decir es que... Pero es que por eso es relevante saber si hay una relación con el señor de Azambuja Pásara. Te voy a decir, te voy a decir. El día 26 de... Lo que pasa es que dejas en el limbo la situación. Entonces, si no dice ni sí ni no... Pero déjame explicarte... Ahí empieza a... Entonces sí tiene una relación, no la quiere confirmar y ahí se va. Yo estoy hablando de mi trabajo como fiscalizadora. Ahora, yo te digo, el día 26 de noviembre llega este documento y no me lo ha dado a la empresa punto visual, por si acaso. Está en la denuncia de la comisión de ética, en el cual el colegio, el día 26 de noviembre, toma la decisión de no renovar más con punto visual. Entonces yo digo, ¿para qué voy a ir yo el primero de octubre si no se sabía si le renovaban o no? No tenía nada que hacer. No, precisamente, si es que no la renovaban y punto visual interesa, es los dos únicos paneles grandes que hay en San Isidro, lo ha dicho Daniela Bugata esta noche, son de punto visual, a presionar. No, para nada. Oye, que me saquen de ahí. Yo no trabajo para punto visual, yo he ido a hacer mi trabajo y he encontrado... No tienes ninguna relación con el señor de Azambuja. ...y he encontrado 50 mil cosas y 50 mil zancochados de este señor de verdad que es un delincuente. Ahora... Otra cosa te quiero decir. Hablan de dos testigos. Una de ellas, dice la señora Aurelia Evangelista Trevejo, dice que en calidad de secretaria de la dirección, doy fe que la congresista Senaida Uribe ingresó al despacho de la dirección el día martes, primero de octubre, a las 11.40 aproximadamente, para una entrevista con el director. La otra señora dice... Sí, lo que dijo Fernando en el reportaje, que entraron todos al mismo tiempo. Yo quiero preguntar... O sea, estábamos todos a las 11.40 en la oficina del director. ¿Solamente te han llegado a denuncias del Alfonso Ugarte? Porque en colegios públicos hay casi 90 mil a nivel nacional. Hay un montón, claro, pero nunca he encontrado tal... Ir al Alfonso Ugarte, así que quirúrgicamente voy al Alfonso Ugarte. No, 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 nunca he encontrado el nivel de corrupción que he encontrado en este colegio. Yo visito colegios todos los meses. Y es más, aquí te voy a enseñar. Aquí están las fotos de todos los colegios que visito durante todo el tiempo. Es parte de mi trabajo. Y voy viendo el tema educativo... ¿Esto es direccionado? ¿Crees que te han bajado el dedo desde las altas instancias del Partido Nacionalista? Porque has dicho que la primera dama es la presidenta del partido. Has dicho que ella no tiene por qué pronunciarse. No, 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 no. Lo que me preguntan es... Has hablado con la primera dama. Y normalmente lo que se utiliza en la bancada es que yo tenga que comunicar al vocero. No es que le tenga que bajar la llanta a nadie ni que ellos me la hayan bajado a mí. Y yo automáticamente... Porque un diario hoy día tiene la versión de que... Bueno, tú sabes que los diarios se han dicho de todo. El diario dice que la primera dama te metió un mate y que... Yo he tomado la decisión para que mi bancada no haya incomodidad de separarme, dar un paso al costado mientras se realizan las investigaciones. Pero justamente te comentaba, aquí tengo todas las visitas y no es ningún secreto. Están colgadas en la página web todos los colegios a los que yo voy. ¿Tú solamente encontraste irregularidades en Alfonso Garte? Sí. ¿Es el único colegio de la... ¿Es el único colegio de la... ¿Es el único colegio de la... Sí, sí. Te digo que sí. Es terrible lo que he encontrado en ese colegio. Con relación a los alquileres. Otra de las cosas es que este señor también trabajó en el colegio Lavarte. ¿Has conversado este tema con el presidente Ollantumala, que finalmente es el líder de partida? No, el presidente ha estado en mil cosas en estos últimos días. Entonces no he tenido la posibilidad. ¿Sientes que te están quitando el respaldo en Gana Perú frente a esta situación? No, no, no. Yo simplemente, como cualquiera, están esperando que yo haga mis descargos. Y se verá en la Comisión de Ética y la Fiscalía. No tengo ningún problema. Lo que te quiero decir es que a raíz de la denuncia de la semana pasada, trabajadores del colegio Lavarte me buscaron y me dijeron que les parecía una cosa terrible, que al final una persona que va a fiscalizar termina siendo denunciada por este señor. Y aquí tengo las denuncias. También tiene denuncias... Bueno, claramente, si hay denuncias, Senaida, si hay denuncias, el señor Quispe tiene que ser investigado como lo es. Así es, así es. El tema es que después de que supuestamente tú lo amenazas, que lo estás negando, el señor es cesado y es cesado mientras está siendo investigado. Pamela, ¿se te ocurre a ti que yo entro a una dirección y le digo, ya vas a ver, porque si no renuevas yo te voy a votar? Sería estúpido. Bueno, si tuvieras una relación que ni afirmas ni niegas con el señor de Azambuja, tendría cierto sentido que quisiera favorecer a tu pareja. Yo quiero... Después otra cosa, el señor ha salido a decir que quería renovar un año más, 15 años, 20 años. Aquí tengo un documento en el cual él está firmando un contrato con una empresa por 15 años, quitándole el espacio que tienen los alumnos para poder hacer educación física. ¿Se ha concretado ese contrato? Está acá, está aquí la de la... Y está todo firmado. Está firmada por él. 15 años a una empresa. La empresa Shanghái. Y lo mismo quiso hacer en el Alfonso Ugarte. Entonces yo digo, y están los horarios, los horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, el Estado invierte en estos colegios emblemáticos para que el director alquile las canchas a empresas privadas. ¿Se concretó el contrato? Aquí está. ¿Se firmó, pero se ejecuta? ¿Se ha ejecutado? ¿Se está ejecutando? No, gracias a Dios, lo paró el auge del 3, pero esa es la intención de este señor. Y otra de las cosas es que nos han dicho que no tienen cuenta corriente en el colegio de la Barte. O sea, mientras él estuvo en el colegio de la Barte, no hay una cuenta corriente. Senaida, finalmente, estoy de acuerdo, todo eso tiene que investigarse, pero el que no quiera responder sobre tu relación con el señor de la Zambuja, deja, lamentablemente, como que un cabo suelto en este tema. Es que es el morro, es el morro. No, no es el morro. Es que todo el mundo me está buscando. Empieza a tener sentido de si efectivamente tienes una relación con él, vas, presionas al director del colegio y a este director inmediatamente lo cesan antes de la apertura de sobre. Te sientes como que aislada, porque Cecilia está ahí, te has salido ya a confrontacional. Bueno, pues es que podemos esperar, me adora, imagínate. Y Gaby Pérez del Solar y Leila Chihuahua, te has enfrentado con todas. Gaby no habla, a Leila no lo he escuchado, pero no, me siento tranquila, porque tengo toda la documentación aquí. O sea, yo he ido el 16 de septiembre porque me viene una denuncia, mando la documentación al ministerio, llego al colegio el primero de octubre, o sea, todo está documentado. Mientras el director solamente dice, entró y me gritó. En el siguiente reportaje ha salido y ha dicho, hemos conversado y yo le expliqué que no podía. O sea, ya está cambiando, cada vez que sale cambia su testimonio. ¿Te sientes la primera dama del deporte? Ay, me gusta la chapa. ¿Te gusta? Me gusta porque de verdad que yo me encargo de los temas deportivos y no me afecta para nada. Y lo otro que quisiera decirte es que el hermano de este señor es el jefe de imagen institucional del UGEL 3. O sea, protegido está. Vamos a ver después de esto si protegido está, que las investigaciones continúen y bueno, en tu caso también en la fiscalía va a continuar el tema. Tranquila, te agradezco por darme la oportunidad de aclarar este tema, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias.